Chabalita Pantoja responde a su amiga traidora Techi. El día que te vea te diré tus cuatro verdades. Chabalita Pantoja parece estar cansada de tantas polémicas y de que las personas que le rodean les estén fallando continuamente. Desde que salió de la casa de GHBip6 lleva aguantado muchos comentarios, pero la última publicación de Techi en Instagram ha provocado que la hija de la Isabel Pantoja haya estallado con dos stories que seguro generaran polémica. Me encanta cuando utilizan a terceras personas para excusarse de algo y tienen la poca vergüenza de nombrarme en su red social, pero que se puede esperar de personas que defienden a esa chica, así de contundente comenzaba la primera eliminada de GHBip contra quien fuese su íntima amiga en Guadalix. Doy hasta el alma, pero si me fallan, no cuenten conmigo. No busquéis que esto es lo máximo que tendréis de la familia Pantoja, dejando claro que no va a seguir participando en ser la protagonista de los edredonin de Omar y Techi. Sin embargo, 12 minutos después, Chabalita seguía caliente por lo sucedido y escribía un nuevo texto en sus redes, lo triste de todo esto es que en la conversación anterior a esta mención, les muestro mi apoyo incondicional a la que creía que era mi amiga. Además Chabalita, según recoge exclusiva digital, tampoco se ha olvidado de quien lleva las redes sociales de Techi, enviando un mensaje claro y directo, no se puede tener más vergüenza. Y a ti, si no encontraste respuesta con mi hermano, conmigo es lo máximo que tendrás. Eso sí, el día que te vea te diré tus cuatro verdades, así de contundente acababa Isa Pantoja. Parece que la amistad con Techi no solo está rota si no se avecinan nubarrones con platos incluidos para cuando esta última salga de la casa de GHBip6. Por otro lado Techi enviaba un comunicado, a través de su cuenta en Instagram, diciendo que tengo que disculparme ante una persona y cuando la tenga enfrente lo haré. Tenga la reacción que ella tenga lo aceptaré, no he actuado bien, me he dejado llevar por mi impulsividad, ante todo decir que esto no estaba premeditado, ni hablado, ni nada. Han surgido las cosas así y no voy a dejar de hacer lo que me apetece en cada momento, así se ha lavado las manos Techi de su actuación en la casa de Guadalix después de que todos sus compañeros la hayan criticado por la traición a la que fuese su compañera Isa Pantoja. ¡Gracias!